Daniel Bisoño estaría atravesando por serios problemas económicos tras enfermedad. Daniel Bisoño fue dado de alta hace unos días, luego de recibir un trasplante de hígado. El conductor de Ventaneando regresó a su casa con sus seres queridos, así lo dio a conocer a través de diferentes fotos y vídeos de las redes sociales, los cuales se llenaron de buenos deseos para el presentador. Sin embargo, todo apunta a que Daniel Bisoño enfrenta un nuevo reto en su vida profesional, pues estaría atravesando por problemas económicos. Así lo dio a conocer la cuenta Doña Carmelita, la cual se dedica a dar información sobre diversas personalidades del mundo del espectáculo mexicano. Bisoño está muy preocupado por sus finanzas, pues debido a sus problemas de salud, sus ahorros se han visto muy mermados. La cuenta Doña Carmelita informó que Daniel Bisoño está atravesando por fuertes problemas económicos, pues gastó parte de sus ahorros en el hospital tras su trasplante. La misma cuenta dio a conocer que tampoco hay fecha para su regreso a Ventaneando, por lo que sus ingresos estarían bajando cada día más. Además, la comunicadora reveló que Daniel Bisoño invirtió en un negocio antes de su enfermedad, el cual no estaría dando las ganancias suficientes en la actualidad. Hasta el momento, Daniel Bisoño no ha confirmado si estas afirmaciones son ciertas, pues se le ha visto enfocado en su recuperación. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.